la cena de negocios de megan market que aviva los rumores de su vuelta a la televisión mientras el duque esas ex jugaba el polo en singapur su mujer podría estar preparando su regreso a los platos esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos en un ático inglés hace ya varios años queridos amigos se descubrieron unas cartas que wally simpson escribía a su marido ernest simpson y del que se está divorciando para casarse con el rey eduardo octavo donde le expresaba su profunda preocupación por lo que está ocurriendo es decir dicho con más detalle wally simpson nunca esperó el cariz institucional que estaban tomando los acontecimientos con un rey dispuesto a abandonar el entonces imperio británico para casarse con ella resumiendo queridos amigos wally simpson hizo todo lo posible según se desprende de las cartas y diarios para parar la boda pero le fue completamente imposible eduardo enamorado de una manera enloquecida con su amor había atrapado definitivamente a la americana sin que ella jamás pudiera deshacerse de su destino a día de hoy queridos amigos a la doblemente divorciada que se lo pasó en grande con su marido y el soltero de oro de la época nada más y menos que el rey de inglaterra podemos deducir claramente que sus juegos de seducción se le volvieron en contra ya que ella expresa en esas cartas que verdaderamente a quien amaba era a su marido a ernest simpson pero que se vio forzada a divorciarse y a ejercer una separación incluso a establecer una coartada con una amiga para acusar a su marido de infiel y poder probar así la causa del obligado divorcio todo ello queridos amigos por supuesto a espaldas del rey y aquí viene todo esto queridos amigos pues a que en realidad megan michael pudo muy bien enamorarse de harry por todo lo que representaba además de que era y es un hombre joven y ha puesto pero ante todo ante todo era el gran campanazo de la era y ella la protagonista ahora las cosas van siendo muy diferentes a cinco años vista desde que la pareja contraje ese matrimonio la pareja tuvo que abandonar sus planes de ser lo que querían ser en la corona de inglaterra y que no les fue permitido por razones obvias y después de haberse despachado a gusto en diferentes oportunidades en contra de la familia windsor a modo de venganza ahora la estadounidense podría estar planeando el descarte de harry para enfocarse en su propia carrera y al parecer sería bajo los focos como cuando conoció al príncipe aquí las circunstancias que rodean a megan michael no son ni mucho menos las mismas que rodearon a wally simpson megan michael es libre de moverse en su país en caso de llegar una ruptura legal pero necesitará forjarse un medio de vida por mucho que se haya convertido en millonaria y todo ello claro está en caso de divorcio ahora con motivo de la ausencia al príncipe harry en su pequeña gira por asia donde ha visitado japón y singapur junto a nacho figueras la ex actriz se ha dejado ver fuera de su casa de montecito en un par de ocasiones la primera ha sido con motivo del concierto de taylor swift en los ángeles donde se reunió con un par de amigas la segunda ha sido con motivo de una cena de negocios a la que ha acudido con su agente amiga marquez se le ve tensa pegada a su móvil y es inevitable queridos amigos que los rumores de crisis entre la pareja no cesen ya que tras los fracasos en varios proyectos y ante la perspectiva de seguir hablando pestes de la familia real para poder monetizarlos la pareja podría estar atravesando un distanciamiento emocional por puro desgaste a lo largo de estos años desde que harry comenzará su relación con megan michael divorciada el recuerdo de eduard de wallace ha permanecido actual en un primer momento a medida que los duques de sussex fueron acercándose a su boda allá por mayo 2018 parecía que la suya sí que sería una historia de amor con final feliz en la familia real británica se había modernizado y que habían aprendido los errores del pasado cabe señalar queridos amigos la diferencia entre los caracteres también entre wallace que se mantuvo siempre en un discreto segundo plano sobre todo porque terminó estando atrapada en una jaula de oro y que marquel no tiene miedo a tomar la voz cantante más bien parece que siempre la ha llevado los tiempos han cambiado y una mujer con independencia y ambiciones no tiene por qué estar mal vista de hecho no lo está nadie sabe lo que ocurrirá queridos amigos con esta pareja si seguirán juntos hasta que la muerte los separe como los duques de windsor o terminaremos viendo el fin del cuento de hadas que comenzaba con una boda real muy emocionante nacieron dos príncipes uno a cada lado del charco y no sabemos si al final terminará con una vuelta del príncipe harry a sus orígenes junto a la familia a la que puso ante las cuerdas mediáticamente hablando y aunque parece que ha transcurrido muchísimo tiempo sólo han pasado cinco años queridos amigos la cosa es que parece que esto no ha hecho más que empezar